¡Hey, guachi! ¿Por qué? Gracias, guachi, gracias. Ok. ¡Hey, guachi! ¡Hey, guachi! Mira, yo estoy en una huérita, con una brinca. Tú sabes que yo no trabajo, ¿verdad? Yo estoy... ¿Puedes darme tu teléfono ahorita y yo...? Te tengo que salir de este país. Tú sabes que tú estás jodoso. Tráemelo de una vez. Sí, porque yo no puedo perder esa visa. Tráemelo de una vez, ¿qué no? Una hora después. Sí, algo. ¿Pero tú no me oyes? Pues... Ah, ahora sí. ¿Qué te decía que los cuartos yo te los puse por el Caribe? Le envío la cosa. Manda a alguien a que te retire los cuartos. Porque yo no puedo volver para ahí. Si tú no vas y los retiras, yo voy a ir otra vez a buscar los cuartos. Yo los voy a buscar otra vez. Tú me llamas. Acabá, tengo vacía. Mira, tú sabes la cuenta que estoy, eh. La ringa. Dos horas después. Eh, guachi. Ah, ahí es el café, eh. Va a llamar. No, no, para ver la hora. Tú sabes que estoy sin teléfono, eh. Cinco minutos después. El cuarto. El cuarto. Ey, ey, ey. Cuidado si se te sabe un tiro ahí. ¿Por qué está limpiando usted? Eh, la cosita aquella, para yo. ¿Qué cosita? ¿Qué cosita? Tú sabes que yo me estoy consiguiendo una gringa, no tengo teléfono, no estoy trabajando, porque es que a mí no me gusta trabajar y yo tengo que irme en este país, que la cosa está pura. El teléfono, ¿cuál? Pero, ¿cuál es el tuyo? No, el tuyo, yo aquí lo tengo. No, porque el tuyo, el teléfono, ya tú me tienes cansado con esa situación. Mira, vamos a resolver ese problema del teléfono. Vamos a resolver eso. Camina, camina, vamos a resolver eso. Camina, camina. Bueno, si es como cosa tuya, vos, frena el teléfono. Camina, 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 camina. Cambia los dólares, muchachos. ¿Cambia el dólar también? Claro. Oh, y si tú tienes un celular viejo y lo traes, ellos te lo reciben como inicial para un celular nuevo. Pero tú sabes que yo no tengo celular. Además, ¿para qué comprar celular si con el tuyo yo lo hago? Yo resuelvo. ¿Uno anda conmigo? Sí, sí, camina. ¡Mérdincel! Hermano, guachi. Excelente, estamos viejos. Qué bueno, guachi. Pero hay un problemista. ¿Qué le pasa, guachi? Búsqueme el mejor celular que usted tiene para ese muchacho. El mejor, búsqueme. Búsqueme el problema, usted lleva Melquincel 14 por más, guachi. Excelente, muy buen celular. Mira, ese es tu celular. Ese es tu teléfono. Mira, guachi, la factura. Ah, y mira la factura aquí también. No, guachi, yo no tengo forma de pagar eso. No, 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 no. Ay, no, yo no tengo forma de pagar eso, ¿no? Ah, no. No, pero no te preocupes, que en Melquincel siempre hay una forma de pagar. No 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 No